Yo estoy junto a Nicolás Alzen, naturópata, que nos acompaña en el programa, ¿sabe para qué? Para hablar de alimentación saludable. Bienvenido, Nicolás, al programa. Muchas gracias, Claudio. Oye, fíjate que importante, porque estamos comiendo, y lo que estamos comiendo muchas veces está produciendo enfermedades. No en el momento, algunos sí en el momento, ¿no es cierto?, que tienen problemas digestivos, hacen diarrea, intoxicaciones, pero ojo con aquellos alimentos que en el tiempo empiezan a producir problemas en nuestra salud. Nicolás, fíjate cuánta gente hoy día dice, oye, no solamente digestivo, sino que estamos hablando de extra digestivo. Estoy más cansado, Nicolás, me siento más agotado, mi rendimiento bajó, cambió. Y uno cuando empieza a hacer, empieza a mirar hacia abajo, empieza a decir, ah, perfecto, ¿cuánto está diciendo tu alimentación en este cambio que estás teniendo, o no? Claro, y lo fundamental es que el daño que puede producir la alimentación actual es acumulativo. En el concepto del punto de vista de la nutrición depurativa o la alimentación saludable, que pretende justamente evitar el sobreconsumo de toxinas que con el tiempo vamos acumulando, como es el caso del colesterol, que se va acumulando en las arterias o en la vesícula biliar. Y, claro, mucha gente dice, oye, me salieron cálculos biliares. No sale de un día para otro, es un acumulo de un largo tiempo. O lo mismo gestar una diabetes, o gestar una posible artritis o artrosis por acumulo excesivo de metales pesados o ácido úrico. De ahí es donde la naturopatía y la alimentación saludable establece que mucha de la pandemia de hoy en día, que son estas enfermedades no transmisibles, cardiovasculares, distintos tipos de cáncer, enfermedades autoinmunes, pueden ser no solo prevenidas, sino que también ayudar en el tratamiento para justamente controlarlas. Sí. De cosas diarias, como yo les he contado, a lo mejor de estar durmiendo mal, estar rindiendo mal en su trabajo, o a lo mejor usted en su estudio. Bueno, hay que analizar un poco qué alimentación estamos llevando y qué hábitos tenemos, porque puede ser estar ahí la causa. Hoy día, Nicolás, queremos aprovechar tus conocimientos, muy amplios en esta área, para que nos cuentes un poquito qué vamos a hacer hoy día. Y nos trajiste un batido, ¿no? Claro, para demostrar de alguna manera fácil este concepto de la densidad nutricional. La naturopatía propone que nuestra alimentación sea densa en nutrientes y principios activos, que es la antítesis justamente a seguir una alimentación a base de calorías vacías, que es como lo sigue toda la población. Claro. Harinas blancas, azúcares, excesos de grasa, que en contenido de micronutrientes o fitonutrientes que van a cumplir un rol fundamental, como, decías tú, mejorar la energía vital, o mejorar la memoria, o algún alimento que ayude a secretar más melatonina, entonces duerme mejor. Claro. Es decir, sin fin de funcionalidades que cumplen estos nutrientes, micronutrientes o principios activos terapéuticos que los podemos conseguir en alimentos comunes. Claro, que están muy disponibles. Están disponibles y también hoy en día ha surgido un poco este concepto de los superalimentos. Si bien son frutas, semillas, frutos secos o algunas legumbres, se le da esa connotación porque el común de la gente, como está basando su alimentación en calorías vacías, lo que venga muy denso en omega 3, como la chía, o muy alto en teobromina, como es el cacao, que ayuda a mejorar el estado anímico, se le ha dado esta connotación de superalimentos. Ahora, el tema también es ser responsable en el consumo de esto, porque no es que tú comas una vez, ¿no es cierto?, y con esto ya estés listo. Hay gente que dice, no, mira, hoy día ya me alimente sano. Es un tema de hábitos. Y es un tema, una transición de la alimentación común a la alimentación natural, pero en el cotidiano. No basta o no son panaceas. O sea, nadie que tenga una enfermedad cardiovascular, siga su alimentación normal, incluye chía, va a regular una hipertensión. Lo mismo en el caso de la diabetes, que la canela ceilán, por ejemplo, si lo buscan en Google y estudios científicos, es el alimento en el planeta que más ayuda a regular el índice glicémico. La canela ceilán. Ceilán, que es diferente a la canela acacia, que es hepatotóxica, tiene cumarina, por ende no se recomienda consumir de manera constante, sino la que se recomienda consumir cotidiano, porque además de ser un alimento que va a regular el índice glicémico o la glicemia, va a justamente contrarrestar el colesterol y muchas otras funcionalidades que tienen sus principios activos. Ya sabemos que tiene canela el batido. ¿Qué características tiene el batido y a quién está recomendado? Mira, como te decía, el batido es una manera muy fácil de incorporar superalimentos y es una excelente alternativa a un desayuno o a una once, por ejemplo, o una merienda en el día. Correcto. Este super batido va a contener chía, que como te decía, es alto en omega 3, siendo hoy en día esencial para la salud cardiovascular, pero también en el concepto que hoy en día se está promoviendo, que es la nutrición cerebral. Durante muchos años hemos estado preocupados de nutrirnos para el peso, de nutrirnos para la musculatura, de dónde sacas tus proteínas. No nos preocupamos al cerebro. ¿Cuándo te han dicho, oye, qué nutriente es? No me faltan nutrientes para el cerebro. Pero desde el punto de vista de la naturopatía, sin duda es la parte del cuerpo más importante a nutrir. Dos cucharas soperas de chía. Dos cucharas soperas de chía y la chía además van a ver cuando se introduzca en el licuado, va a producir un gel que se llama musílago, que va a emulsionar todo el sistema digestivo. Correcto. Entonces, sin duda, muy beneficioso para mejorar el sistema digestivo, que hoy en día es un tema. ¿Qué tenés acá? Ah, aquí tenés la canela ceglana. Perfecto. Media cucharada. Media cucharada de canela ceglana. Bueno, media cucharada de maqui, que bueno, mucha gente lo va a conocer porque es el... Tremendo antioxidante. Súper alimento estrella chileno, ya de la Patagonia de Chile y de Argentina. Buenísimo. Altísimo en antioxidantes y en polifenoles, entonces también va a ayudar a controlar el colesterol, por ejemplo, y justamente la glicemia. Gran ayuda al sistema cardiovascular. Buenísimo. Y el cacao, que claro, como la gente dice, oye, pero si yo como chocolate todo el tiempo. El chocolate que comen es principalmente azúcar y leche. Exacto. Ya. El cacao, su nombre científico es teobroma porque contiene teobrumina, que es un regulador y estimulador de la serotonina de manera equilibrada. O sea, no produce un pic de éxtasis y después uno tiene un bajón, sino que ayuda a regular su secreción. Por eso se conoce como un estabilizador anímico. Pero además es altísimo, altísimo también en polifenoles, por ende también es muy beneficioso para el sistema cardiovascular. Media cucharada ahí va... Media cucharada también de cacao. Y vamos a poner... Es un batido cardíaco ahí, podríamos decir así. Claro, cumple varias funciones también. En general ayuda mucho a todo lo que son ciertas enfermedades no transmisibles como autoinmunes, como la diabetes, como te decía, la chía, el maqui y la canela lo regulan. También al cardiovascular y también obviamente para incontruir una alta dosis de antioxidantes para prevenir distintos tipos de cáncer. ¿Y acá? Y vamos a poner también gel de aloe vera que viene fortificado con maqui. Ah, mira. Porque hoy en día es un tema importante el sistema digestivo en el común de la población. O sea, el tema del estreñimiento, el tema de la hinchazón, es prácticamente una pandemia. O sea, todo el mundo dice, no, después de almuerzo ya ando hinchado toda la tarde. Y lo que hay que entender que promueve la naturopatía es minimizar totalmente, ojalá, todos los síntomas periódicos. Claro. Que lo que hacen es limitar tu día a día. Porque andar hinchado, andar con un dolor de cabeza, andar fatigado, como decías tú, dormir mal, limita el potencial real que tú tienes. Absolutamente. Absolutamente. Muy por el contrario es no experimentar esa sintomatología. Obviamente vas a, de alguna manera, desempeñar mucho mejor todos tus papeles. Absolutamente. Tanto de laborales, como de hobbies, como de la familia. Te puedes concentrar y vas a hacer un buen trabajo. De aloe vera vamos a poner aproximadamente 50 cc, que va a ser como un shot. Y el aloe vera, además de ser muy alto en antioxidantes, también al igual que la chía, tiene ese musílago. Ese gel que va a lubricar todo el tracto digestivo, intentando obviamente mejorar así la digestión. Y no solo eso, sino que también la asimilación de nutrientes. Correcto. Hay que entender que este concepto de la supernutrición o la alimentación funcional promueve que el sistema digestivo, la naturopatía en general, se nutre de lo que nuestro sistema digestivo asimila, no de todo lo que comemos. Y hoy en día ese es un tema porque mucha gente siente que come mucha proteína, pero no ve un desarrollo muscular, sino que ve un mayor acúmulo de grasa. Claro. O consumen muchos carbohidratos, por ende podrían considerar que su energía vital va a andar por las nubes, y al contrario, no están todo el día fatigados. Entonces, ¿qué está pasando? ¿De qué manera se están asimilando esos aminoácidos, proteínas o esos carbohidratos? Generalmente son o de mala calidad o el sistema digestivo está complejo para lograr asimilar todos esos nutrientes. Claro. Entonces, a esto le ponemos más o menos 300 cc de agua, que va a ser la medida de este vaso. Correcto. Una o dos frutas que idealmente no sean ácidas para facilitar la digestión del mismo batido, donde vamos a poner un par de trozos de manzana y un par de trozos de banana. Ya. Que dentro de una combinación bastante transversal, casi a toda la gente le gusta el plátano y la manzana. Claro. Y las frutas de alguna manera van a ser lo que aportan, bueno, fibra sin duda, pero también el sabor a este superbatido. Que en épocas primaverales, la frutilla, la arándano, la frambuesa, o sea... Sí, claro, tiene un área. Pregunta, ¿al licuar se pierden las propiedades de la fruta? ¿Baja la propiedad de la fruta al licuarlo? No, no, no necesariamente. Ya. Vamos a pasar a activar la licuadora. Sí, va a haber ruido. Dale. ¿Y este batido estaría recomendado, por ejemplo, para quién? Autos mayores, niños, mujeres... Generalmente los batidos de los superalimentados. Todo espectador. Todo espectador, todo público, mucha gente a veces le tiene resguardo a esto, como cuánta chiva puedo comer. Claro. Es muy raro que un superalimento esté contraindicado. El aloe vera generalmente no se le da a niños ni a embarazadas porque puede producir un efecto laxante. Sí. Categorizados superalimentos como el guaraná, que es un excitante muy alto en cafeína, tampoco lo deberían tomar niños ni embarazadas ni adultos mayores ni personas. Pero uno podría, Nicolás, ir cambiando día a día y tener un batido para cada día. Lo que promueve un poco la naturopatía es ir viajando por grupos de superalimentos. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a enfocarme un par de semanas en antioxidantes, luego me enfoco en hipoglicemiantes, luego en superalimentos que estén enfocados a la salud cardiovascular. Si soy muy deportista, superalimentos que sean densos, en aminoácidos, que es justamente el concepto de la alimentación funcional. No como solamente por comer ni porque me guste, como porque lo que estoy comiendo tiene una función específica que va a producir o un estado de potenciar mis capacidades, o de prevenir posibles patologías que en el caso de mi familia fueron propensos al cáncer, me voy a enfocar en consumir muchos antioxidantes para prevenir esa posible patología. O lo mismo en enfermedades cardiovasculares. Personas, por ejemplo, que también tienen problemas inflamatorios o personas, por ejemplo, que enfrentan la primavera y que son alérgicos, que mejoran, necesitan mejorar su sistema inmune. Hay superalimentos que son antihistamínicos, el camu camu, la rosa mosqueta. Exacto, que van a ayudar justamente a prevenir y prepararte para esos tiempos donde las alergias llegan a caer. Fíjate que hay un libro acá, antes de, hay un libro acá que me gustaría presentar, porque la gente dice, bueno, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo entiendo? ¿Cómo entiendo? ¿Qué hago? Bueno, depura tu vida, nutrición depurativa. ¿Usted nos puede contar, don Nicolás, de qué se trata? Mira, este libro nace un poco con la experiencia de las terapias de naturopatía aplicadas y mucho de un concepto que hacíamos depuraciones grupales. Que en estricto rigor es seguir la alimentación natural por un determinado tiempo y ver cuáles son los resultados de las personas. Gratificantemente los resultados fueron casi siempre muy óptimos, pero muchos decían, necesitamos una guía que sea muy didáctica. Exacto. Entonces, justamente, es aquí. El libro, ¿cómo aplicarlo de manera muy didáctica, con información muy neutra, nada de panaceas, ni de que esto es una solución? Me parece súper bien. Sino que justamente una invitación a que la gente tome el protagonismo de su bienestar, que es lo que hoy en día es un tema, porque todos buscan la solución. Van incluso a los naturopatis como, ¿cuál es el alimento milagroso, la pastilla milagrosa que me va a sanar mis males? Me gustó lo que tú estás diciendo, porque acá, por ejemplo, dice, por ejemplo, sopas frías. Sopas frías, que es una forma muy simple de consumir verdura, se le puede aplicar un superalimento y ya está siguiendo una alimentación natural de manera muy fácil. Y aquí, qué bueno, porque tienes más... Que también es un tema en la alimentación natural, la gente cree que uno come solo lechuga y quinoa, por ejemplo. Exacto. Y es de alta cocina gourmet, o sea, hoy en día hay restaurantes alrededor del mundo de recetas crudas, donde vas y todo el restaurante es crudívoro, por ejemplo. Exacto. Oye, están estos que son batidos, ¿también está acá? Sí, también. ¿Hay batido? Mira. Distinto, energético, antioxidante. Energético, mira. Mira, acá, para que... Mira, ahí, chiquillo. Energético, antioxidante. Una herramienta para hacer fácil la transición. Y debemos decir que esto no es un libro solamente con recetas, porque acá tiene todo el contenido. Permiso. Ahí tiene todo el contenido. Trae una parte que es muy importante dentro de lo que es la naturopatía y la alimentación natural, que es la educación. Exacto. ¿Por qué voy a comer semillas de maravilla? Ah, porque son el alimento con mayor contenido de vitamina E disponible. Chía, por ejemplo. Y usted ha escribido dos puntos. Tiene importantes niveles de vitamina, calcio, fósforo, zinc, magnesio y omega 3. Debido a estos altos niveles de ácido graso esenciales, ayuda a disminuir los niveles de colesterol, mejorando el funcionamiento del sistema circulatorio. Y acá me gusta también lo que dice, porque dice hidratar la chía, se produce un musílago, ¿no es cierto? Esta actitud de gelatinosa. Todo lo que explicó muy bien está explicado, queridos amigos y amigas, en Depura Tu Vida, tremendo libro. Me encanta de verdad lo que está haciendo, Nicolás, porque no solamente es hablar de estos temas, pero son un poco los que bajan el tema al público. Al cotidiano, que es al día a día. Bueno, qué bueno, me hablaban de la chía, pero ¿qué es la chía? Se me olvidó. Bueno, aquí lo tiene. ¿Y cómo lo aplico en mi alimentación diaria? Bueno, aquí lo tiene. Brindo por ello. Eso. Salud. Salud. Y muchísimas gracias, Nicolás, por estar hoy con nosotros en el programa. Y también le quiero contar que, y que nos cuentes tú tu página web, Nicolás, donde la gente puede consultar, visitarte. Invito a la gente que quiere conocer más de los superalimentos a www.brotavida.cl y pueden ver los beneficios de los superalimentos, ahí también comprarlos directamente, o también encontrar la marca. Ahí está. Encontrar la marca en la mayoría de las tiendas naturales o inclusive ciertas farmacias a lo largo de Chile. Correcto. Brotavida. Muchísimas gracias, Nicolás. Está la página, la puede visitar usted. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en el programa. Salud. Gracias a ti, Claudio, por invitarme. Y salud para usted también. Aliméntese sano. Hacemos la pausa y ya lo vemos. Qué lindo. Y salud para usted. Y salud para usted.